Música Continuamos en diálogo con Gerardo Zambrano, el alma mater de Zambrano y compañía, más allá de que su entorno viene creciendo y seguramente Gerardo, a ver, va a ser difícil para que Gerardo largue la aposta en algún momento. Totalmente. Igual que yo, ya les he dicho, me van a tener que aguantar por mucho tiempo. Si no, uno no puede jubilarse totalmente, tiene que ir dejando espacios, eso es verdad y esa es nuestra misión como veteranos de las empresas familiares. Aprendan ustedes. Bien, ¿cómo queda el agro después de esta administración y qué esperan de la próxima? A ver, el agro queda con dificultades, con muchas dificultades. No es parejo, evidentemente la diversidad de los rubros es también diversidad de situaciones. Tenemos una lechería con mucha dificultad, que va más allá de los productores y de la salida de los productores y de los precios internacionales, sino los costos que tienen de producción y la falta de estímulos. Una industria como Bonaprule, que si bien es una industria fantástica, yo creo que ha perdido algunas batallas sindicales que han condicionado, de alguna manera, las posibilidades que tienen los tamberos. Y bueno, con dificultades y conscientes de este nuevo gobierno de que hay que solucionarlas, cosa que no ocurrió en el pasado. Después tenemos una producción de arroz, que siendo un país donde produce la mejor tipo de arroz, la mejor calidad, los mejores rendimientos, tiene dificultades por los altos costos que tiene, de la energía, en fin, de un montón de factores comunes a todo lo que son las producciones, pero que repercute más directamente en la producción de arroz, que ha hecho que bajara y que cayera el área de arroz paulatinamente y que además el endeudamiento se haya aumentado. Tenemos una granja también con muchas dificultades, que uno de repente está fuera de lo que uno maneja y el sector, pero es consciente también de las dificultades que tiene y que el gobierno sin ninguna duda va a tener que atacar. De la granja, precisamente hablábamos hace algunas horas con directivos de Fucrea, quienes desde ese sector están convencidos de que la única salida de la granja es lograr exportaciones. La tecnología está, el mejoramiento de los productos también, pero bueno, hay que buscar bocas de salida. Pero la granja también independientemente, que obviamente es la solución de mercado. Los altos costos lo tiene. Exacto. Siempre terminamos con el tema de los costos, que en definitiva es lo que condiciona la famosa competitividad, que va más allá del tipo de cambio, que es una realidad, sino también aparte de los costos de producción. Entonces eso es lo que la granja tiene algunas dificultades. Y después seguimos por decir algo con un tema de la ganadería, que la gran ventaja que ha tenido fue los precios excelentes que tuvieron durante el año 2019 y sobre todo sobre el final del 2019, y los que parecerían que van a seguir estando. O sea, precios buenos donde el precio de alguna manera absorbe... Amortigua el impacto de los costos. Amortigua el tema de los costos y la competitividad. Yo creo que eso es un tema que se va a mantener. Hay que tomar en cuenta también que Uruguay es un país ganadero, es un país ganadero agrícola, pero ganadero al fin. La agricultura también tiene un condimento especial muy dependiente del clima y que no es como Argentina, que realmente es un país agrícola, es el granero del mundo, como le dicen. Uruguay no. Hoy Uruguay está haciendo muchas rotaciones en el cuidado de la tierra, cosas que también, pero aparte en la producción de carne que se pone competitiva con una producción agrícola por el mercado, los valores y también los costos. Entonces, como que la ganadería es la vedette, diríamos, dentro de los rubros del sector agropecuario por los valores más que por la baja de los costos. Entonces, en ese aspecto yo te diría que hay que tratar a los sectores de una manera, no diferente, porque las condiciones tienen que ser iguales para todas, pero mirar con mayor atención los que tienen dificultad y costo de producción. Y haciendo hincapié en la ganadería, como decías tú, y en su asociación con la agricultura, está bueno que la ganadería, sobre todo sobre la base del encierro de ganado, la cuota 481, que la ganadería esté cerca de la agricultura para la generación de granos y comida para el ganado, está bien. Yo creo que siempre, a ver, las cosas se dan naturalmente. Acá, naturalmente, inclusive las grandes empresas agrícolas han empezado una rotación agrícola a ganadera y tienen encierro, lo ves con varias de las empresas grandes para no nombrar ninguna. Lo importante es que el complemento de la agricultura con la ganadería realmente resulta el combo ideal para este tipo de suelas, para este tipo de clima y para la posibilidad que tiene Uruguay en cuanto a la producción y exportación de carne. Uruguay exporta el 80% de lo que produce, diferente a Argentina, que teóricamente consume el 80% de lo que produce. Ahora, las diferencias no son exactas porque el consumo ha caído mucho y la exportación de Argentina ha funcionado de una manera más rápida y mayor. Pero, entonces, todo lo que Uruguay haga internamente es con un destino de exportación. O sea que la agricultura sumado a la ganadería es el combo que yo creo más se adapta a Uruguay, a su clima, al mercado y a los costos. Para la gente que no está empapada del tema, de lo que estamos hablando es generar granos, convertirlos en kilos de carne y allí buscar el mejor precio posible para que ese combo, como dice Gerardo, sea el ideal. Y yo te diría que no solo el tema de la producción de grano, la producción de grano es un complemento a los encierres que pueden ser 4.481 o encierres generales. Y la producción de praderas también. Pero claro, o sea, la rotación agrícola es lo que te permite también tener una rotación de cuidado de suelo, de potenciar después la agricultura en la rotación y es lo que te permite una producción de carne intensiva, a pasto, por decirlo de alguna manera, en compraderas, que lo haces a nivel de las producciones de arroz o a nivel de las producciones de secano. Todo lo que es agricultura que va en esa rotación de pastura para la producción de carne sin llegar al tema del encierre, ¿no? O para la recría también de cualquiera de las categorías, ¿no? Instantes pasados hablabas tú de las limitantes que tiene el sector agropecuario en materia de altos costos. Pero también por allí está el tema del avigiatos, un tema que impacta y demasiado a nivel del sector agropecuario, sobre todo del sector ganadero, y que no solo lo impacta económicamente, sino anímicamente también. Se están anunciando en estas horas medidas de seguridad rural. ¿Cómo ves esa situación? Imprescindible. Yo la veo que son imprescindibles, que por suerte la sensibilidad de este gobierno lo ha demostrado claramente y que evidentemente nos lleva a que, bueno, se vayan a tomar medidas como una prioridad. Cuando hablamos de este gobierno, hablamos del futuro. Por supuesto. Eso ni qué hablar. Supongo que la gente lo interpretará. Yo te diría que la sensibilidad del tema y las repercusiones y las necesidades llevan a que se van a tomar medidas. Y bueno, evidentemente, como tú deciste, porque va más allá del avigiatos. Es el avigiatos sumado a la seguridad, y no solo a nivel del campo, sino a nivel de la seguridad. Es un combo más grande que diríamos directamente el avigiatos, lo que pueden o lo que está pasando a nivel de los vacunos o a nivel de los lanares, sino también lo que pasa a nivel de la gente que vive en el campo y que ha tenido problemas de seguridad. Entonces, yo te diría que eso, eso como tantos otros temas, el gobierno electo ha tenido una sensibilidad. Yo contaba, yo leí los titulares de toda esta ley de emergencia que están poniendo a consideración. Yo también leí los titulares. Pero los titulares, yo decía una cosa ayer, cuando uno filosóficamente coincide y cuando uno de alguna manera tiene el mismo idioma o tiene la misma sensibilidad frente a los problemas, la lectura es mucho más fácil, porque uno lee cosas que coinciden. Cuando tú tenías otras, todo lo que maneja a nivel sindical el PIT o el ministro de Trabajo, temas que realmente no condicen con la idea de uno pensando en un país mejor, realmente las lecturas son mucho más complicadas y mucho más dificultosas. Y además por no coincidir. O sea que todo lo que hoy se está planteando, no solo a nivel del sector agropecuario, a nivel del país, yo lo veo con muy buenos ojos como optimista en lo que uno vaya a encarar. Que las dificultades van a estar, van a estar. Que las dificultades están, están. Que solucionarlas, como yo dije en un comentario, en una entrevista en enero, ¿los dolores van a venir? Van a venir, porque no hay soluciones sin dolores. Ahora, cuando uno tiene expectativa, cuando uno tiene un panorama posible para los que vienen atrás, tanto para uno que está amortizado, pero sí para los que vienen atrás con cierto optimismo, uno se entusiasma. Y yo creo que eso es un factor muy importante para lo que es la recuperación y la inversión y el optimismo perdido a nivel de un sector productivo que evidentemente está y estaba y está con dificultades. Así que en ese aspecto creo que hay muchas cosas para solucionar. Otro tema que no está en el tema, pero yo lo comentaba ayer con el ministro electo, el tema de colonización, el criterio del tema del Instituto de Colonización, la verdad que para mí realmente me parece... También lo anunciaban en una nota que... Para mí me parece realmente un disparate seguir comprando tierras por comprar sin hacer una evaluación de en qué situación, dónde está la tierra comprada. Tienen 640, 660 mil hectáreas de tierra. Realmente es el latifundio más grande que hay en el país y sin tener o ver los resultados que se quieren obtener. Sin exigirlos. Sin exigirlos, pero aparte sin tener un índice. Yo digo, lo primero hay que ver dónde están las tierras, cómo rentan, quién paga, cómo es la historia, si realmente cumple la función que es la colonización, que nadie puede estar en desacuerdo de que se vayan, que se arraiguen familias, pero que puedan vivir de eso y que realmente uno puede mostrar. Entonces, yo creo que hay varios factores y políticas que ha hecho el gobierno de estos años, populistas, que realmente ha ido contra la lógica de lo que es un país agroexportador y necesariamente productivo de alimentos que el mundo los requiere y que tenemos todas las posibilidades de exportar con algunos temas que comentaremos, como es el comercio exterior que también influye mucho en eso. Es lo que viene, seguramente. Pero también hay otras limitantes como son los altos dentro de los costos, los impuestos. Y tenemos un problema en pocas semanas nada más, en cuanto asuma el gobierno, va a haber movimiento de tarifas, por ejemplo. Y eso va a impactar en todo, no solo en el agro, sino en Doña María y Don José. Eso justamente son los dolores que yo digo con respecto a los cambios o a la reforma que tiene que encarar este nuevo gobierno. Si en enero no le suben las tarifas para que las suba el gobierno electo, evidentemente es imposible que no las suba y es imposible que nos repercuta. Ahora, yo creo que uno tiene que estar nosotros, tenemos que estar mentalizados, sabiendo, diríamos, de cómo quedan las situaciones en función de lo que agarra el nuevo gobierno. Y bueno, y las soluciones que no son milagrosas ni son inmediatas. Entonces, como el subir las tarifas, que es imprescindible subirlas, como otro tipo de cosas. Lo importante es que está en la mentalidad, en la decisión y en lo que plantearon previo a las elecciones, el no subir impuestos, el mirar que están en la ley de urgencia. O sea, el tema del combustible, buscar la libre importación para ser competitivo. O sea, hay un montón... Dicen que se termina el monopolio. Bueno, hay un montón, justamente, hay un montón de cosas las cuales coincidimos que deberían repercutir para que el aumento de tarifa, lógico que tiene que haber paulatinamente y cada tanto. Evidentemente, no repercuta porque hay otras cosas que van a ayudar a poder absorberla. Entonces, esa es la confianza que uno tiene en este nuevo gobierno electo con respecto a lo que dijo antes, a lo que dicen ahora y esperemos que lo puedan realizar. Vamos a una nueva pausa, rápidamente, breve nada más. Y continuamos hablando de otros temas. Por ejemplo, ya lo planteo, la apertura mayor de Uruguay al mundo logrando tratados de libre comercio, bajar aranceles, etcétera, etcétera. Ya volvemos.